¡No más niños y caballeros! ¡Vengan ustedes! ¡Muy, pero muy, muy! Un reto de una isla, llena yo tengo de las conquistas En un pueblo muy lejano, no me he dado con un tirano En un cofre de madera, bajando con un diablo con suela Los papás del bosque fueron encontrados Una cancha musical, una bella melodía Era la que le ahí salía, sin saber qué pasaría Y era escuchaba moría, la canción de la muerte La canción de la muerte, la canción de la muerte La canción de la muerte, la canción Y la perfecta combinación de las notas de esta canción Destrozaban las entrañas, de una forma muy extraña Le seguía un dolor muy fuerte, y sudor con saque en la frente Después tenían las convulsiones, cuando destrozaban corazones Una bella melodía, era la que le ahí salía Sin saber qué pasaría, quien la escuchaba moría La canción de la muerte, la canción de la muerte La canción de la muerte, la canción de la muerte Una bella melodía, era la que le ahí salía Sin saber qué pasaría, quien la escucha la moría La canción de la muerte, la canción de la muerte La canción de la muerte, la canción de la muerte La canción de la muerte